Eduardo, tú eres el director de análisis financiero de esta empresa dedicada a todo este concepto ATFX. Platícanos, ¿qué es lo que los trae a Colombia? Pues bien, dentro del esquema de negocios que ATFX realiza a través de, bueno, a nivel global, pero específicamente en Latinoamérica, tenemos distintos asociados, en este caso Poolex, que es una academia que enseña acerca de cómo invertir, cómo prepararse y generar ingresos adicionales a través de la operativa en mercados financieros, mercados como el mercado de divisas, forex, materias primas, ETFs, acciones, etcétera, criptomonedas inclusive. Pues este concepto es sumar la capacitación, todo lo que es la enseñanza en medios digitales y llevarla a los programas de inversión, que es lo que viene desarrollando ATFX. Así es, como tal nosotros lo que hacemos es permitir el acceso de las personas para que puedan invertir y academias como este asociado y otros más que tenemos, se encargan de dar la formación, la preparación que también necesitan.